Presenta este programa Rizobacter. Desde hace algunos años esta parte son muchos de los productores que van camino a la búsqueda de la certificación de sus campos, tanto en el norte de nuestro país como en la zona núcleo. Por tal motivo dialogamos con la ingeniera Julieta Villone dentro de lo que fue el Congreso de Maizar para que nos explique cuáles son los requisitos y la importancia de la sustentabilidad. Nosotros tenemos la acreditación para certificar el esquema de soja responsable que el año pasado también incluye el módulo maíz responsable. Esto que es entre otros tantos requisitos que tiene la norma, cubre una parte muy importante que va a pedir ahora el mercado europeo a partir del 1 de enero del 2025 que es comprar productos de soja, jabón y de maíz también que no provengan de desforestación. Entonces nosotros, bueno, los productores que tengan esta certificación van a tener un pasaporte casi directo para entrar a Europa. Nosotros básicamente certificamos productores agropecuarios de la zona núcleo, del norte del país, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay. Desde hace ya, desde el 2011 tenemos la acreditación y ya están cobrando mucha más fuerza por este nuevo requisito de la Unión Europea. Nosotros básicamente el contacto es con los productores y con la cadena de custodia que digamos es como el caminito que sigue la soja una vez que sale de la tranquera que es lo que también necesita ser certificado para que, bueno, el que recibe el producto en el exterior tenga, digamos, la certificación de toda esa cadena que viene de un esquema que se llama responsable porque, aparte de sustentable, incluye otros aspectos como la responsabilidad social empresaria, la relación con las comunidades, las buenas prácticas agrícolas y todo eso. Julieta, ahora la pregunta es esta. Si uno habla de forestación o deforestación, por ahí si se dirige más al norte todavía queda muchísimo monte en la Argentina. Ahora, ¿hay algún requisito en el cual, por ejemplo, en zona núcleo, ya hace 20 años que ese campo dejó de ser deforestado y puede incluirse dentro de este programa? Claro, el esquema lo que pide es la no deforestación a partir de mayo del 2009. O sea, todo lo que venga después de eso puede entrar perfectamente en la certificación. Los campos, uno ve más esa situación en el norte del país, lamentablemente si fueron deforestados después de esa fecha no pueden entrar en el esquema. Más allá de que tenga un permiso municipal o provincial, el esquema es más estricto que por ahí la legislación local. Entonces, a veces viene algún productor que, bueno, tiene un permiso municipal. Estamos hablando siempre de exportación de bosque nativo, no si uno tiene un monte de eucaliptus y lo quiere sacar. Pero bueno, la fecha de corte es 2009 y sobre eso se basa en la reeducación europea. Bueno, la mayoría de los esquemas tienen como esa fecha de corte. Así que todo lo que es la zona núcleo realmente no se topa con ese problema. Eso lo tenemos más que nada en el norte del país y en Brasil y en Paraguay y en Bolivia, que son los países que han deforestado más recientemente y que ahora se cuentan con esta problemática porque es un punto muy difícil de revertir. No tendría que reforestar como para poder cumplir con el requisito. Así que eso es básicamente. Justamente por ahí el campo que vos se deforestó. ¿El programa no tiene incluido, digamos, la posibilidad de volver a forestar una parte de ese campo? Digo, pensando no solamente en la producción, sino en la parte sustentable que justamente también nombraste. Claro. Está lo que se llama el programa, si el productor demuestra que va a reforestar esa área desmontada, podría ingresar. Lo que pasa es que el costo económico para poder reforestar todo eso es muy alto y generalmente lo que hacen las empresas grandes que alquilan varios campos, dejan afuera esos campos y meten en el programa lo que sí se puede sembrar. Ahora, lo que es muy importante que tengan en cuenta los productores es al momento de alquilar, bueno, ver este tema. Porque una vez que uno tiene el contrato de alquiler, después es complicado, bueno, ya uno puso el dinero, ya está el contrato firmado. Entonces es importante tener en cuenta esa fecha de corte al momento de alquilar un campo. Bueno, los que son propietarios, no deforestar, porque más allá de los permisos, que a veces vienen por izquierdo o lo que fuere, estos esquemas de la Unión Europea y varios de otros países van a pedir esta cuestión de no deforestación después del 2009. Así que eso tiene que como quedar después del 2009, no deforestación. Julieta, por último, ¿hay algún país en especial que te haya llamado la atención en Europa por el requisito, por la presión que ejerce? ¿O es toda la Comunidad Económica Europea que de alguna manera exige este tipo de modalidades? Claro, siempre Holanda, esos países más del norte son los que más venían, digamos, pidiendo esto. Ahora, lo que yo tengo entendido, lo que pude leer, a partir del 1 de enero del 2025 va a ser toda la Unión Europea. Así que ahí se va a complicar la cosa, porque bueno, hay que prepararse para esto. El 2025 es ya, porque no falta nada, cuando se quiere poner a pensar, ya está siempre, hay que pensarla considerando esto. Así que bueno, hay que ponerse a laburar para ver cómo se va a demostrar a Europa que no producimos en campos que vienen de deforestación. Y después sí, tenemos empresas certificadas en Japón, que vienen con soja certificada de la India, que venden salsa de soja con el logo de Soja Responsable. Así que bueno, todo el mundo ya está metiéndose en este tema de la no deforestación. Julieta, por último, ¿tenés productores que hayan generado un efecto contagio con otros productores? Es decir, me imagino en este país, a ver, gente que no le interesa absolutamente nada y otros que se meten dentro del programa y como que genera una especie de contagio, si quiere. No, sí, sí, este año, el año pasado fue como el boom, porque me parece que ya se están adelantando lo que se viene, tenemos muchos en la zona de Pergamino, ahí tu zona. Sí, es como que se van pasando los productores, ya están al tanto de estas medidas, así que hay un efecto contagio y bueno, se tienen que preparar para la auditoría, que lleva unos meses prepararse, porque más allá de las cuestiones productivas, hay un montón de procedimientos que hay que cumplir, digamos, protocolos y cuestiones que hay que ir preparándose, entonces bueno, un par de meses te lleva esta preparación, con lo cual es importante que se anticipen unos meses al momento que van a quedar la auditoría. Y en cuanto a precios, ¿qué es lo que le importa al productor? ¿Hay un valor agregado en cuanto a ese que cuidó tanto lo que es la producción? Exactamente, yo sé que varios grandes exportadores ya están pagando una adicional, eso digamos es el dato de Unilever, pero bueno, ahora sé que boom, que Drake, pues se está pagando un diferencial al productor, así que bueno, la demanda viene por ese lado, porque bueno, siempre un dólar de más, no sé exactamente cuánto se paga de más, nosotros no tenemos datos a esos acuerdos comerciales, pero sí hay un diferencial, que es lo que en el fondo lo lleva el productor a meterse en esto, así que sí, sí, habría que ver un poco más en el mercado exactamente cuánto pagan, pero sí, sí, ya estamos en esa instancia. En Risobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Risobacter. 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 Orgullo. Orgullo. Confianza. Realidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar www.tecnomil.com.ar Crecer, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros te cubrimos. Presentó este programa Alra Pergamino. Gracias por ver el video.